Buenas noches, mi nombre es el Alex Goncalves, bienvenidos a Conectados. Sí, yo todas las mañanas yo digo bienvenido a Conector, que es mi programa en la mañana, pero no estés conectado porque Luis decidió llamarlo así tan parecido al mío porque me extraña muchísimo. Hoy es viernes y estoy cubriendo a Luis Chaten aprovechando que él se está temando un breve descanso y para hacer fiesta obviamente. Me recuerda a viejos tiempos, cuando Chaten nos dejaba allá solos, nosotros teníamos que llegar acá y hacerle el quite. Pero bueno, feliz, contento de estar acá. Muchachos, hoy vamos a hablarle de los Oscars, esos premios donde celebran las películas más queridas del año y que cuando ganas te dan una estatuilla de un hombre calvo y desnudo que no conoces como ese que está ahí. Esa estatuilla debería también estar demandada por acoso, que al menos le pongan un interior o un guayuco o algo. En fin, anunciaron las nominaciones a los premios Oscar y es mi responsabilidad acá haberme estudiado estas películas para darle mi impresión en el programa de Luis. De hecho, me obligó, porque él es así, de tirano. Obliga a la gente a ver películas para que no les interesan, para luego que uno venga a hablar de ellas en su programa. Desde ya hace unos años, la lista de nominaciones a Mejor Película pasó de 5 a 10 y, bueno, 9 son las películas nominadas este año y yo les voy a hacer el favor de explicárselas para que no tengan que verlas y parecer cultos durante la ceremonia. De nada, de hecho. A ver, la primera. Call Me By Your Name. Es como Brokeback Mountain, ¿se acuerda? Pero en Italia y en una vibra medio Demi Moore que le encanta un chamito. Darkest Hour, otra biopic presidencial con Gary Oldman interpretando a Winston Churchill. Ahí lo ven. Si quieres que te nominen un Oscar, lánzale una película a un presidente y listo, no hay pele. A menos que hagas El Comandante y ahí sí no te puede ayudar. Ni modo. Dunkirk. Es una película de guerra sobre la batalla de Dunkirk o ese es el sonido que hace tu abuela cuando estornude y se le sale la plancha. Es lo que tu corazón quiere que sea. Get Out. Es un thriller medio terror, medio comedia que trata sobre una pareja donde el hombre se lleva una sorpresa horrible al conocer a sus suegros. También es lo que todos los venezolanos le dicen a sus amigos que todavía quedan en el país cuando emigran. ¡Pana, Get Out! Lady Bear. No pierden su tiempo. No, no es la biografía de la esposa de Baby Bear. Qué excepción. Está una referencia a Plaza Sésamo. Me encanta. Phantom Threat. Otra película de Daniel Day Lewis. Es igual a la de los presidentes. O sea, tú quieres ganar un Oscar, mete a Daniel Day Lewis. O sea, y es trampa. Es trampa. The Post es la próxima película. Una película increíble sobre una historia real que narra a la vez que la prensa retó al gobierno norteamericano sobre los secretos de estados que lo comprometería. Una tremenda película para los amantes de la libertad de expresión o como lo llamamos nosotros los venezolanos, unicornio. La próxima película se llama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Y acá sí me disculpan amigos, pero ya el nombre es tan largo que me quedé dormido leyendo. Next. The Shape of Water del mexicano Guillermo del Toro. La premisa es sencilla. Es la sirenita, pero la sirenita es un tipo horrible. Listo. Listo. No le voy a dar toda la vida. Ya conocieron todas las películas del Oscar en apenas unos minutos. O sea, Tech no hacen eso por ustedes. Ninguno. No hace nada. Ahora me toca hablarles de los Razzis, que son los premios anuales que se le dan a las peores películas. O sea, ese es el premio que se llevaría Roque Valero todos los años si no se hubiera metido a Chavista. Me lancé las peores películas del año, solo para que ustedes sepan, conozcan y bajo cualquier circunstancia, eviten encontrarse con estas películas en un avión o en una mala cita para el cine. Yo que se los digo, una mala película baja el líbido sexual, mi chico. A ver, los nominados peor película del año de los Razzis son Baywatch la película. A ver, si ya la serie era una tortura donde nos sometían a actuaciones de primera de actrices élites como Pamela Anderson. O sea, no quiero ni saber de esta película. Lo único rescatable, Zac Efron sin camisa. Upa, mira. Honestamente, si tú le metes a Zac Efron sin camisa al chavismo en las próximas elecciones, mira, U.A. Chávez no se va, amigo. Esta es la parte más gay del guión, entonces. The Emoji Movie. Lamentablemente, el equipo creativo de Hollywood se drogó de más, se pasaron de vuelta o se fueron de vacaciones infinitas. O sea, el único emoji que describe realmente esta película es... Pupu, claro. Fifty Shades Darker. ¿Cómo es posible que una película sobre dominio sexual, triángulos amorosos entre personas atractivas y escenas de sexo medianamente caliente te dé menos que esos giris variela gritando por una ventana que tiene cólicos, o sea, dejen de hacer estas películas, por favor. Recapaciten. La próxima película nominada a los Razzis es The Mummy, o La Momia. Mira, Tom Cruise es uno de mis actores de acción preferidos, debo admitirlo. Sus películas de Misión Imposible son increíbles y no esperaba que esta película fuera tan, pero tan mala. O sea, además, ya esa película la hace José Vicente Rangel todos los domingos en Televen, La Momia. Nadie entiende ya lo que habla el pobre señor. Y por último, tenemos a Transformers The Last Night, quien además lidera la cantidad de nominaciones de los Razzis. Oye, Transformers, es una franquicia súper rara. O sea, yo los odio con toda mi alma, pero siempre que sale una la veo sin querer en la tele y me hace querer ser un Transformer, pero no de la del Libertador, sino que transformarme en una persona que nunca haya visto esa porquería. Caramba. De esta manera terminamos el repaso cinematográfico acá en Ojo Crítico. Y al regreso vamos a conversar con dos artistas muy interesantes, uno venezolano y el otro cubano. Funky Matas, que es influencer, músico y actor, y Floyd, de rock artist, artista plástico y de performance. Conectado se genera desde las instalaciones de Knox Studio en la ciudad de Miami. Y es una producción de Ángela Furio para TV Venezuela y Vivo Play. Seguimos con Conectados con Luis Chaten, pero yo soy el Alex Goncalves y hoy ustedes me pueden escuchar todas las mañanas a través de wujuradio.com con Conector. Sé que los nombres se parecen, pero es que, bueno, mi programa salió primero. Solo quiero aclarar eso toda la vida, que mi programa salió. De hecho, ese nombre era 1984 cuando... De 7 y 30 de la mañana, hora Miami, hasta las 9. También me pueden ver a través de mi Instagram Live, así que, bueno, por si acaso. Y a partir del próximo 8 de febrero voy a tener un nuevo web show que se llama El Alex To Go, donde voy a estar entrevistando a un montón de gente. Esas son las cosas que estoy haciendo. Ya me informé, ya cobré este quite. Pero ahora voy a recibir a los invitados que me toca entrevistar el día de hoy. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque creo que nos une un link súper divertido, que es el rock and roll. Así que vamos a recibir primero al señor Funky Mata, que está por acá. ¿Qué más, Funky? ¿Cómo está todo? Aplausos, claro, vale, aplausos. Todo bien, todo bien. ¿Quién es influencer, youtuber, instagramer, bla, 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 tata? Alcohólico. Vodka, bueno, nada más en boca a todo el mundo. Es vodka, déjame probar. Y el señor Floyd. Bienvenido, señor Floyd de Artes. ¿Cómo está, Vale? De Cuba. Un placer saludarte. Tú sabes que me siento como en familia, ¿no? Sí, Vale. Y el mismo programa. Cubano, venezolano. Son gente problemática. Ya estaba prendiendo aquí, tras bastidores de Funky, y me estaba dando una lección ahí en internet. Hay cosas que estoy viendo. ¿De redes sociales? No, el tipo es un monstruo. ¿Tú te estás adaptando a este video de redes sociales? No, igual me gusta y soy bastante activo, pero hay cosas que no domino porque, ¿tú sabes cómo es? Tengo que pintar y eso. Tengo que pintar. Bueno, en tu caso, señor Funky. Dígalo. Te vengo siguiendo de hace rato. Eres una persona que, bueno, lo primero que hablan de ti es de tu récord mundial de tatuajes. También he escuchado algo sobre eso. Que básicamente tú lo que hiciste fue recolectar autógrafos de gente que tú admiras, gente famosa, y luego tatuártela en la espalda, básicamente, porque ya se te acabó el espacio. La historia como que cambia mientras la van contando. Ajá, ¿cómo es el origen? En verdad, nunca fue mi intención romper ningún récord mundial ni nada. Fue una idea que tuve en el 2006, creo, hace más de una década. Ok. Yo en ese entonces estaba estudiando música en California y me tatuaba todas las semanas. Tenía unos amigos que tienen una tienda de tatuajes allá en California que se llama Zebra Tattoo y California Tattoo y me iba para allá y nos tatuaban gratis. Entonces, coño, estábamos ahí siempre todos los fines de semana tatuándonos. Ok. Un día, esto era cuando MySpace era algo. A ver, millennials. MySpace era como la primera red social. Fue como el tatarabuelo de Facebook. Pero bueno, MySpace tenía unas encuestas que podías llenar y ponerlas en tu muro y vaina. Y yo quería hacerme una encuesta tatuada en la espalda pero con las partes de las respuestas en blanco así que mis panas se rellenaran con Sharpie. Ok. ¿A quién le contaste la primera vez esta idea? ¿Cómo así? O sea, ¿a quién se lo dijiste? Yo me quiero hacer esto. Nadie te dijo. Me vino cuando estaba cagando un día en su baño y no se lo conté a nadie. Ok. No, bueno. Estaba entre esta idea. Estaba entre esta idea y la que tengo ahorita de firmas de mis panas en la espalda. Y no fue siempre celebridades ni nada. Empezó con mis panas de la tienda. Después evolucionó a tatuadores famosos en convenciones de tatuajes. ¿Y cómo era el procedimiento? Te firmaban en la piel y luego el tatuador. Yo tatúo. Ahorita, ahorita, o sea, desde ese entonces tatúo. Pero ahorita estoy patrocinado por una máquina, la primera máquina del mundo, wireless, inalámbrica. Ajá. Me dieron dos máquinas y voy a los eventos, coordino con él. ¿Y básicamente prendes la máquina? Le doy a los artistas, ellos mismos, la mayoría me tatúa a mí. Sí, sí. Entonces, yo lo que hago es le doy un curso intensivo de 10 minutos así sin parar de hablar, explicándole más o menos cómo se tatúa y le dan. Ok. Y a mí no me importa que quede mal ni nada de eso. O sea, es la idea y el proceso y la máquina y la experiencia. ¿Cuál fue la primera firma? La primera firma fue una amiga que tatuaba en la tienda esta en California. Ok. Que se llama Zenia. ¿Y cuántas van hasta ahorita? 195. ¿Y tienes video de eso? Claro, tengo video de todo. Ah, porque está bueno. No lo vamos a ver, eso será al regreso, pendiente. En tu caso, Floyd, yo sé que, la primera pregunta, ¿con tatuajes? ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo muchos tatuajes. Sí, 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 me gustan los tatuajes. Pero no está cerca del reino. Normalmente mis tatuajes, la mayoría son mi arte. Bueno, no, los tatuajes no los hago yo, pero son diseños míos, pues, que llevo como referencia de esta temporada que abarca ya gran parte de mi vida, haciendo arte, haciendo performance. Y bueno, esto tiene una historia como todo, como la de él. Una de mis primeras oportunidades me la dio el señor Ricardo Montaner. Yo trabajaba en el American Island Arena. ¿Tú estás? ¿En serio? Nuestro Ricardo Montaner. La cosa es bien interesante. porque tú eres primero en lo que llamas el motion art. Sí, arte en movimiento. Yo empecé a hacer esto hace muchos años, se me ocurrió, por decirlo de alguna manera, hacer esto, porque yo siempre quería estar en un escenario, pero no tengo mucho talento para la música. ¿Cómo? ¿Cómo me subo en un escenario? Ok, Y no quisiste meterte ni a DJ, ni a la... O sea, que DJ igual me gusta. Entonces, bueno, empecé a pintar en vivo con bandas de rock y todo eso, pero el rock en Miami como es bien difícil, tú lo sabes. Entonces dije, ¿Cómo yo me logro? Entonces un día, yo trabajaba en el American Island Arena, montando el sonido, limpiando, lo que fuera. Y conozco a Ricardo Montaner, porque él estaba armando un gran show para su fundación, que se llama La Ventana de los Cielos. Sí, ajá. Y él me pasa por al lado y yo me quedo pensando, y me vuelvo a pasar por ahí. Y le digo, mira Ricardo, con tu permiso, yo quiero donarte, yo pinto en vivo, pero quiero donarte un cuadro para tu fundación. Y él se queda así y me dice, que tú pintas en vivo, ven acá un momento. Y me lleva al señor que manejaba la, digamos, la economía de su fundación. Y así mismo, no me pidieron ver mi, yo creo que fue la palabra de Dios, no me pidieron ver mi arte, ni nada, me dijeron, ve, espera a las 3 de la tarde, cuando ella, la mujer de Ricardo Montaner, ella te va a entrevistar. Si tú la convences, tú al otro día estás pintando para 15 mil personas. Porque ella es básicamente la directora de esos videos. Tú al otro día estás pintando con Ricardo Montaner, con Juane, con Luis Fonsi y todo eso. Yo ni siquiera usaba sombrero rojo. Entonces yo muy contento, le digo a mi jefe, oye, mira, me pasó eso. Y el tipo me dice, ¿qué te pasó eso? Pues ahora mismo tú te vas para tu casa y tú no vienes hasta mañana que el show se desarma. Y yo digo, bueno, si yo salgo a la American Airlines Arena, ¿cómo voy a entrar? Me tengo una reunión a las 3 de la tarde y me escondí. En una pila de silla me escondí ahí. Tres horas. Y yo, esta oportunidad no la puedo perder. Ok. Claro. Y cuando pasaron tres horas, veo al señor que viene, me dice, oye, dale, que la mujer de Ricardo Montaner está esperando. Me sienta así, me dice, cuéntame, a ver. Tú no traías nada que mostrarle. No traía nada. Solo tu palabra. Exacto. Ni siquiera usaba sombrero rojo ni esto. Ni siquiera el look, nada. Además, estaba vestido de oficina, de trabajo. Ok. Y ella me dice, cuéntame, yo con mucho miedo le cuento. Le cuento un teléfono que estaba hablando así. Dice, Ricardo, chéverísimo, ponlo en el show. Chéverísimo, una palabra bien venezolana. Claro, total. Y yo me quedé. Qué buen cuento. Frío. Me dice, vete a tal puerta, toca, que ahí te están esperando. Yo llegué a la puerta, yo tocaba, viré para atrás y le digo, oye, ahí no abre nadie. Me dice, si tú no entras, tú te vas a quedar sin pintar mañana. Yo regresé, abrí la puerta, había un pasillo en tres, y estaba Juan, y fue todo el mundo ensayando. Yo me senté, había un señor que me dijo, tú eres Floyd, ven mañana a tal hora para preparar todo. Y las otras historias, pinté ahí, me armaron una tarima ahí paralela al escenario, pinté para 15 mil personas. ¿Y qué decidiste pintar? Algo tan importante. pinté algo que tenía que ver con la fundación, le puse la ventaja en los cielos, y para mí fue, después Ricardo, en la tarima principal, mostró mi cuadro para todo el mundo, y lo aquí está Floyd. qué bien. Cuyo cuadro no lo subastó, me dijeron hace muy poco que lo tiene su finca ahí de exhibición. Qué fino. Nunca más lo he visto, pero para mí, entonces cuando salí de ahí ya no era Floyd, que trabajaba en la América del Línea, era Floyd que había pintado con Ricardo Montaña. ¿Y cuando te diste cuenta que esto podía seguir siendo algo que podías? Repetir en tarima, en banda. Insistí, insistí, insistí. Después de esto, Ricardo Montañaña ya me, una persona se enteró de lo que yo decía y viene y me contrata para hacer América del Línea del Línea o no, pero ya con un contrato de trabajo en escenario con Jerry Rivera y Tito Nieves, para un festival europeo de salsa que se llama Caliente. Pero fíjate, me estás hablando de un género que no se acerca al rock and roll. No, pero igual. Pero claro, eran oportunidades. No, y tenía que ganar plata y me empezaba a doblar. Para lo bile, claro. Y tenía que vivir, y bueno, ahí empezó la historia. Ricardo se visten igualito. Que tú y Ricardo se visten igualito. Bueno, ahí empezó la historia y ya con esto llevamos 15 años haciendo show. Hemos estado por varios países, hemos estado más de 10 años haciendo show ininterrumpidamente en diferentes canales de televisión, tanto aquí como en otros países. Y la verdad, la vida me ha sorprendido porque de hecho he logrado vivir de esto y hacer una carrera de esto. Que es como la máxima maravillosa que todo artista debe llevar, que te paguen por hacer lo que te gusta. Miami se complica un poquito a veces. Pero igual, uno siente que no está trabajando. Miami la gente es un tacaño, no le gusta pagar. Mira, vamos a hacer un corte, ya regresamos con más de Conectados. Otra vez. Conectados. Bueno, que venimos. Claro que sí. Estoy inmediato. Seguimos con Conectados con Luis Chotén. Hoy con Arroba de la Lección Calves. Ese soy yo básicamente. Y mis invitados del día de hoy, el señor Floyd, The Artist y Funky Mata. Un aplauso que yo soy. El señor Floyd ya comenzó a dibujar cosas que me parecen maravillosas. Trajo todas sus cosas para hacer el trabajo en vivo. En vivo por sentado. Exacto. Y tú no trajiste nada para tatuarnos. sí. Sí trajiste. Vamos a darle. Mira, hablando de estos cuentos, obviamente, yo sé que tú haces otras cosas, pero el asunto de la espalda tatuada, el récord. ¿Quién te informó? Primero, ¿quién te informó del récord? Que eres el tipo del récord. ¿Tú sabías? No, no sabía, no sabía. Estaba, yo ni siquiera fue intención mía de romper un récord mundial ni nada de eso. Estaba en una convención de tatuajes y alguien me paró que no conocía y me dice, mira, ¿sabes qué? Creo que acá se rompió un récord mundial. Y ojalá deberías chequearlo en una página web. Y me dio la página, lo chequeé. ¿Pero el récord Guinness, el récord Guinness o otro récord? Tengo un Guinness Claims Manager, pero es otra compañía como Guinness que se llama Record Setter, pero Guinness no lo he querido mandar todavía. O sea, lo he mandado y sí verificaron que rompí el récord, pero no lo he querido meter en el libro todavía porque, o sea, me faltan cinco firmas para llegar a las 200. ¿Qué? Y entonces estoy planeando algo muy loco ahí para la firma 200 y no lo he querido meter en Guinness todavía. Y menos que cada cuento tiene que ser. No te puedo contar. Por favor, ¿cuál es el cuento más bizarro? El cuento más bizarro de una de esas firmas. A ver, a ver, a ver. ¿Con quién? Tú conoces a un ser que se llama Dan Bilzerian. Claro, el barudo de Instagram, multimillonario, y armas. Juega poker, ese mismo, ese mismo, ese mismo. Bueno, un día yo estaba en un hotel en Miami Beach que se llama Delano. Ok. Estaba tatuando ahí y salí a la piscina después de haber terminado tatuando. El hombre raro, Delano. Ah, exacto. En español no funciona. Claro. Salí a la piscina y estaba Dan ahí. Ok. Y me le presenté y empezamos a hablar. Y estaba solo, estaba rodeado de un montón de mujeres divinas. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Odio. Eran feísimas. Ajá. ¿Y te le acercaste? ¿Qué tal? Le acerqué, le puse una pistola en la cabeza, le dije, me vas a firmar la espalda. No, le dije, empezamos a hablar, le enseñé la espalda, ya para ese entonces había roto el récord mundial. Ok. Y se quedó loco y le dije, mira, pero ya va, ¿te interesa tatuarme? Y de una se le abrieron los ojos, dale, de one. Nos fuimos corriendo para él y las 2400 chicas que habían ahí. Nos fuimos para el bungalow que tenía ahí. Sí, me imagino que súper humilde, donde se estaba quedando. Exacto. Súper pobrecito. Y seteamos la máquina y le di un curso. Esa no era la que tú estás hablando, la nueva inalámbrica. La inalámbrica, no, no, no. Ella tenía, ella tenía, ella tenía, ella entonces todavía no la tenía. Ok. Y se metieron en el cuarto y dijiste, pan, haz la firma. Bueno, primero que no cabíamos casi porque habían demasiadas chicas, pero le di un curso intensivo, intenso, 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 de 10 minutos, explicándole cómo, o sea, la máquina, la armé, la pusilló. Porque él nunca había tatuado a nadie. No, que iba a estar tatuando Dan. Estaba muy ocupado con su chica. Exacto. Y le expliqué todo y me tatuó y quedó bien, pero al final del tatuaje, una tipa toca la puerta y ni siquiera espera dos segundos, entra y grita, ay Dan, te quiero, te amo. Fan de, fan de controlada loca. Así mismo. Y ya va, están tatuando, yo me quiero tatuar. Y Dan la mira así y le dice, come here. Y la sientan, ni siquiera sabíamos el nombre de la chica ni nada. La tatuación se sabe el nombre. Nada de eso, nada de eso. Ven para acá, yo quiero esto, dale, pum. Entonces Dan hizo el primer tatuaje y el segundo tatuaje en la misma noche. Y el primero fue parte de un récord mundial. Qué buen cuento. Mira, por otro lado acá tenemos en vivo Floyd Artists que está. Estamos haciendo algo aquí, vamos a ver cómo sale. Y entonces, bueno, nada, a ver, ¿qué me quieres preguntar? No, primero los materiales que estás usando, obviamente. Bueno, hoy estoy haciendo algo que no hago normalmente, que es un pulmón y eso, porque bueno, estoy sentado, hubiera querido venir con la banda de rock y todo a hacer mi show, pero quizás en otra ocasión, ¿no? Pero, ¿en vivo qué materiales usualmente utilizas? Normalmente utilizo canvas y aclírico. Ok. Porque es un material que se trabaja con agua y pues... O sea, no terminas ensuciando la tarima ni nada. Bueno, sí, muchas veces sí, siempre tengo que cubrir el piso. He tenido muchos problemas con eso. Sí. Porque he tenido que cubrir el piso. Cuando voy a los programas de televisión, siempre ya tengo mi tela. Claro. Y para... Bueno, entonces se me ocurrió tener un slogan y dice, tenga cuidado, que en cualquier esquina se puede manchar de flor. Me parece muy bien. De Floyd. Tú sabes que nosotros tenemos en Venezuela una banda maravillosa que se llama La Vida O.M. La Vida O.M., te la recomiendo que la escuche. Y La Vida O.M. es como que en su primera etapa, ellos les dieron por pintarse de témpera, ¿no? Echarse pintura antes de salir a tocar. Pero un momento se volvió tan loco el asunto con ellos que la gente llevaba los conciertos a los bares témpera y empezaba todo el mundo a echarse témpera. Bueno. En uno de esos conciertos terminó la témpera encima de la consola de sonido y no terminó muy bien ese cuento. Bueno, déjame decirte que yo he tenido más experiencia. Aquí hay un lugar en Florida que se llama Revolucion. Ok. Y hace muchos años yo hice un show ahí con una banda de punk que había en Miami que se llama Guajiro y la abrimos a Ransi. ¿Cómo se llama Ransi? ¡Claro! La abrimos. Y eso terminó muy mal. En el final yo saqué un cuchillo y rompí el cuadro y estaba muy inexperto haciendo el show. Super punk todo. Después Flogimoli, ¿te acuerdas? ¿Sabes quién es Flogimoli? La banda de punk esa irlandesa. Ajá. Igual a Guajiro. Y Guajiro me llegó para que pida y el tipo ahí dijo, no más. A ese no me lo traía más aquí. ¿Y qué tipo de toques de rock and roll va a ir a más? ¿Los más punketos o los...? Con punk. Con punk. No, pero he trabajado con metal también. Ok. Me gusta un poco el pop también. Me gusta Maná, me gusta La Ley. Yo soy muy abierto en música. Soy rockero de alma, pero me gusta todo. Después de tanto tiempo en el arte, me gusta todo tipo de música. Pero supongo que la adrenalina de un concierto y el Ransi no es igual que uno de La Ley, por ejemplo. Claro, clásicamente. No, 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 no. Además, yo trabajo con Rumba también. Yo tengo un proyecto que se llama Flo y los Rumberos. Yo soy muy mal baleador, pero por un problema... ¿Pero te gusta que la gente baile? Me busqué rumberos y bailarinas. Y pinto las bailarinas y bailo con Rumba. Porque ahí tengo unos tipos que tocan tremenda música cubana ahí. Qué buen plan. Pero bueno, ahí me busco mi dinero y voy tirando. Y ahora yo lo de Luke. Lo de Luke siempre, siempre. Y bueno, después de eso, en Cuba hay un músico muy talentoso que es un músico que se llama Edesio Alejandro. Yo siempre quise trabajar con él. Y por unas cosas de la vida, hicimos un video de arte muchos años. Ese señor es parte de la Academia de los Oscars. Está nominado a los Grammy latinos, a Grammy americanos, por diferentes cosas. Mira, ahí estamos oyendo algunos de tus artes. Qué bonito. Y bueno, también me gusta... Hablando un poco de imágenes, también me gustan las modas. Entonces, tengo un proyecto con una diseñadora colombiana que se llama Isabel López. ¿Es esa? Ella hace los vestidos y yo los pinto. Entonces, estamos recorriendo el país con este tipo de cosas. Sí, estamos recorriendo o intentando recorrer el país. Estoy impresionado. De Rancing a esto, la abarca muchísimo. Bueno, es que es muy difícil. Muy bien, pero está chido. ¿Por aquí y por allá qué hacemos entonces? ¿Nos morimos hambre? Claro. Entonces, me contabas del artista... Bueno, entonces, para mí fue tremendo, porque este es un señor que tiene una carrera internacional bastante importante. Entonces, he colaborado con él, ahora es mi amigo. Y entonces, también he trabajado varias veces con DC Merueno, el que escribió Bailando, de Enrique Iglesias. He trabajado con varias gente. Uno no tan importante, porque me da placer, y otro más importante, porque... Ok. ¿Hay alguna en la lista de los que te falta, de esos del bucket list, de decir, oye, yo quiero terminar la tarima de esta banda? Es algo que es la primera vez que lo voy a contar en televisión. Me encanta, por favor. Y te va a asombrar. Déjame ponerme cómodo. Te va a asombrar, pero esto es verdad. Ok. Y me voy a tomar... Esto es la primera vez que lo cuento, porque... Tenemos dos minutos. Mira, yo una vez le vendí un cuadro a un americano, y después él me dijo, llévame los cuadros mañana, que quiero desayunarte contigo. Después que yo le enseñé mis videos, me dijo, tú sabes que soy amigo... Esto es la realidad, me dijo. Tú sabes que soy amigo del manager de Metallica. Si yo le mando estos videos, ¿tú estás dispuesto a pintar con Metallica? Yo no podía creer lo que él me estaba diciendo. Hicimos un video, se lo mandé, le mandé el cuadro que pinté el video, pero a este manager de Metallica le encantó la idea, pero se fue a trabajar con Metallica y empezó a trabajar con diferentes bandas y con Metallica freelance. Ok. Firmé contrato con este señor, pero al final no pasó. No se dio. Oye, porque aparte, yo soy muy fanático de Metallica, y yo sé que Lars Ulrich le encanta el arte. Y tuvo una coleccionista de arte. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, Metallica todavía existe, gracias a Dios. No, 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 pero tú sabes que llegar ahí no es tan fácil. No, pero chances todavía está. Ya que hemos hablado tanto de tatuajes también hoy, esta noche, ¿has visto alguno de tus dibujos tatuados en alguna persona? No, en mí. No, aparte, tío, obviamente. No, no. ¿No? Yo sí quiero ver a ver. Porque hoy puede ser ese día. Sí, 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 sí. Hoy puede terminar un arte de Floyd tatuado. Más bien mostramos ya tu cámara acá. Todos son mi arte. Wow. Todos, no veis que son mis rostros, porque yo lo manejo con dos colores solamente, bien simple, rojo y negro, con la parte de la imagen y todo eso. Está muy cool. Bueno, seguimos nosotros acá en Conectados, muchachos. Ya venimos con mucho más. Seguimos con Conectados con Luis Chotén. Hoy, haciendo el kit de Alex Mugales. ¿Cómo están, muchachos? Siguen con nosotros Floyd y Funky, Funky y Floyd, Floyd. Serían un buen dúo de, no sé si se... Estoy viendo dónde está ahí. De Flapo Registrón, Funky y Floyd. No, está bueno eso. Claro, Funky y Floyd. Ahí se puede. ¿Y qué tú tocas? Yo puedo ser manager, puedo ser. Yo cobro. El cencerro, puede ser. Pero tú no tocabas música, me acabas de decir. Yo era cantante, intenté ser cantante alguna vez, pero me di cuenta que era mejor animador que cantante y aquí estoy. Pero bueno, mira, Floyd, el señor Floyd, está haciendo un arte completamente en vivo hoy en nuestro programa. Cosa que nos encanta. Sigue dibujando. El señor Funky no hace absolutamente nada, pero... Nada, en absoluto. Mira, pero... Es más, yo no voy. No, no. Le trajiste un regalo a Chotén, ¿no? Le traje un regalo, pero no está. Me lo quedo yo. Nos lo quedamos nosotros. Si quieres, se los regalo al estudio. Al estudio. Excelente. Mira, la gente quiere ver... Ahí tenemos fotos de los artistas que se han tatuado o se han autografiado la espalda. Les recuerdo que Funky tiene el récord mundial de tatuajes. Mayor cantidad de firmas, no sé, en español, ¿cómo se dice? Porque yo soy más gringo que... Ok, entonces, muchachos, vamos primero... Ahí tenemos a Kevin Hart. Ese es Kevin Hart. Tú estás agachado, obviamente. Obvio, porque... ¿Esa es tu espalda? Esa es mi espalda, sí, parece. Ajá. Es Jackie Chan. Jackie Chan. Ya, vamos a... Vamos a pararlo. ¿Podemos ir uno por uno, por favor? Vamos a ver con Kevin Hart. Kevin Hart, ¿dónde fue? Veo que estaba... Kevin Hart. Yo estaba con Kevin Hart más de una vez, pero esa vez fue la segunda vez que nos juntamos que estaba haciendo yo un raffle, un giveaway del libro firmado por Kevin y por mí en mi Instagram. ¿Y qué tal? Es buena hora, ¿no? Ese pana es otro... Ajá. Es un marciano. Lo amo. Jackie Chan era. El cuento de Jackie Chan. Jackie Chan también es chiquitico. Estaba... Eso fue en Despierta América que me firmó con un marcador y no permitieron los... ¿Quién es ahí? Entonces me lo tuvo que tatuar después, pero... Muchos pasan por eso. Sí, hay veces que pasa eso porque está el Health Department en los eventos y no permiten eso y... Next. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos tenemos? Vaya. Bueno, hay 195. Vamos por la número 2. Ese es el verdadero actor que hizo de Darth Vader. Esto es un cuento. Hay un documental maravilloso sobre eso. El tipo que estuvo realmente dentro del traje durante la película que nunca tuvo crédito. Sí, es otro. Al final pusieron fue a... Hay uno que le hace la voz y uno que está en el traje. La voz es de... Exacto. ¿Cómo se llama? Jerms... Ay, se me fue el nombre. Sí, también. A mí tampoco. Por favor, fanáticos de Star Wars. Next. La voz de Bart. De Bart Simpson, que no mucha gente sabe que es una mujer. Y esta se llama Nancy Cartwright. Súper buena gente. Nos conocimos aquí en Miami. Te puso el barto. El barto, sí, ajá. Mira, Alice Cooper. Alice Cooper que, por cierto, no tiene ni un tatuaje, Alice Cooper. Alice Cooper. Hablé con él un rato largo. Es un pana de demasiado buena gente y no tiene ni un tatuaje. Un rock and rollero así. Esa es la única que tenemos. Ok, vale. Entonces, bueno, queremos ver en vivo la espalda. Hay algo... ¿Cuál es la más reciente? La más reciente es la de Jackie Chan. Jackie Chan. Y ahorita pronto me junto con Gerard Butler y 50 Cent por la película nueva que van a sacar ahorita de Den of Thieves. Ah, la gente pregunta, ajá, ¿cómo llegas tú? ¿Por qué eso? Porque tú como influencer. Claro, no, pero es más, antes de ser influencer, yo estaba metido en este mundo contactando a... Artistas. Por donde pueda, pues, por donde pueda. Y te invitan a los estrenos, te invitan a los que llaman los face to face, ¿no? Los meet and greets. Meet and greets, exacto. Los premieres. Es más, ahorita estuve con Gerard Butler y 50 Cent en el premier de la película esta aquí en Miami Beach. Y fue cuando nos conocimos y le puse la idea. A ver, ¿puedes mostrar aquí entonces a la cámara? Por supuesto. Yo cobro tres dólares por minuto. Para que le den la espalda. Aparte, esto debe ser a cada rato. Tienen que poner encima. A cada rato. Mira tú y tal. A ver. Mira, por ahí estoy leyendo. Leo, por ahí encima. A ver. Jeff Ross. Jeff Ross es el que anima a los Ross en Comedy Central. ¿Qué es? Sí, es brutal. Aunque no lo crean, ese pana es... Ahí está Flea, el bajista de los Rejos Chili Peppers. Que tú sales en un video de los Rejos Chili Peppers. ¿Tiene solo Flea o está toda la banda? Está Flea y Chad. Chad Smith. Ok. Para ver quién aparece por allá que reconozca. Puedo ir contando si quieres. Chris Rock. Chris Rock. Steve-O. De Jackass. Yo te iba a preguntar. Ya voy, ya te puedes. Listo. Ya no hace falta que te damos más el cuerpo de Funky. Yo recuerdo una vez que en Jackass, que me imagino que debe ser una gran inspiración para ti. Me imagino por también los videos que haces en YouTube y en Instagram. Pero una vez que Steve-O se montó en un jeep de safari y se tatuó con el jeep andando su... Era una happy face, ¿no? Era una carita feliz. Una carita feliz. Bueno, supuestamente. Claro. Es una carita feliz. Pero terminó fue un desastre horrible. Lo tatuó Michael J. Fox o algo así. Pero... Pero si Steve-O. Supuestamente era... Sí, sí. Era una carita feliz. Porque en esa época tú eres un muchacho cuando veías Jackass, ¿no? Sí, sí. Bueno, ni tanto. Yo tengo 46 años. Exacto. Lo que pasa es que... ¿Tienes 46? No, chico Floyd. La heroína y la yoga es lo que me mantiene así tan joven. Mira, qué maravilla. Y en tu caso, Floyd, artistas que te hayan inspirado. O sea, que tú alguna vez te has encontrado a gente que también hace esto en escena. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a... ¿Cómo se llama? El uruguayo Jorge Drexler hizo una gira con... Ahora no recuerdo el caricaturista, pero se iban a hacer una gira y él tocaba y el otro dibujaba. Si yo te cuento cómo a mí se me ocurrió esto. Yo tenía una exnovia mía que un día me enseñó un concierto de Ricardo Arjona. Donde Ricardo Arjona, un concierto pequeño... Y creo que tú me mandas en los mundos de Ricardo Arjona... No, Ricardo Arjona invita... Estoy impresionado. No, pero Ricardo Arjona... Pero Arjona es muy teatral, eso sí. No, el tipo no. El tipo, a mí me enseñan esto hace más de 10 años. El tipo invita a un pintor a pintar para que la redundancia le escena por el tipo. Y ahí se siente y empieza a pintar. Pero esa imagen a mí nunca se me olvidó. Entonces, yo tengo un amigo que en esa época organizaba exposiciones de arte y la combinaba con... Y a mí esa imagen me vino a la mente. Yo lo llamé y le dije, mira, ¿por qué tú no me dejas pintar en vivo hoy? Entonces, yo estudiaba teatro. Yo estudié teatro cinco años. Y me fui a casa y mi profesora de teatro. Y le dije, mira, se me ocurrió. Y entonces, el esposo, que era un director de teatro, me dijo, tú tienes que ser bien irreverente. Tú tienes que sacar un cartel que diga, no a la izquierda, no a la derecha, sí a la anarquía. Y coge al final el cuadro con un cuchillo y rompe. Eso fue en un lugar que había en Miami que se llamaba Tabaco Road. ¿Te acuerdas de eso? Uh, sí, yo sí. No, eso desapareció. ¿Eso no existe ya? No, no existe. Fue en el primer lugar que tuvo licencia de alcohol en la Florida. Ok. Bueno, yo hice eso. Y yo vi que a algunos les gustó, a otros les gustó, pero a mí me gustó. Y seguí, seguí, seguí. Y hasta el día de hoy. Y cuando vine a ver un día, estaba yo en Argentina haciendo un programa de televisión que me habían contratado por mi imagen porque querían que yo pintara en vivo. Algo está pasando aquí, ¿no? Claro. Después estuve de gira por Puerto Rico haciendo con una emisora de rock que se llama Alfa Rock que tiene 35 años en el mercado. Es la única emisora de rock en América Latina que tiene 35 años ininterrumpido. Ok. Y ellos celebraron sus 35 años y me invitaron a mí a pintar en vivo con una banda que se llama Saga. Es una banda canadiense de rock. Sí, sí. Y bueno, para mí ha sido. Tremendo porque de una cosa bien loca he hecho prácticamente carrera, ¿no? Mira. Igual yo tengo otro estilo. Claro. Que es el que pinto en mi casa, que es más Pau, algo Andy Warwick. Que eso es lo que quiero saber. También donde la gente puede recurrentemente buscar y verte. Pero eso no me lo contestas al regreso porque hacemos un corte y ya venimos con mucho más de conectado y este cliché de entrevista. Una vodka, por favor. Última parte de Conectados con Luis Chatey. Mi nombre es El Alejo Caros. Me pueden escuchar. Háganlo. Todas las mañanas de 7 y 30 de la mañana 9 a través de dibujuradio.com. Con Conector. Sé que los nombres se parecen, pero el mío es con doble N y no Conectados. Conectados, yo lo puse primero. Ah, y también mi Instagram Live, arroba Lalejo Caros. Está conmigo Floyd, The Artist, que ya está terminando su dibujo, su arte acá en vivo. Y también el señor Funky, Mata, que... Matas. 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 Ah, mira. Más de una. Más de una. Tú sabes que... Estaba así como, qué sé yo, ya terminé. Mira, maravilloso. Lo mostramos. Lo mostramos, claro. Adelante. Vamos a mostrarle a la cámara qué es lo que hizo el señor. No, te voy a mostrar mi firma. Mira. Mira, qué buena. Allá, a esta cámara. ¿Eso bien? Míralo ahí. Mira, Floyd. Pero además, ahí no está afuera. Más de ti, más de ti. Más para acá, más para acá. Más para acá, más para acá. Más para acá, para acá. Elena, ahí está. Me gusta. Brutal. Es Floyd. Muy bien, Floyd. Es Floyd. Es Floyd. ¿Qué es usted? Como no tenía mucho tiempo y los plumones se no cubrían mucho. Dije, bueno, ¿por qué? Ah, está muy bien, está muy bien. Porque yo soy muy mal retratista, pero algo se... Floyd, y galerías. Bueno, Miami está muy activo, obviamente, con el arte. Sí, mira, ahora me voy a Los Ángeles, el domingo me voy a Los Ángeles a grabar un video con una banda de metal rock en Los Ángeles, que me acaban de contratar para hacer un video con ellos. Ok. El próximo día 10 tengo en Cenex Art Fashion, que está en Biscayne, la 14 tengo, vamos a lanzar junto a la diseñadora colombiana Isabel López, que es mi partner de negocio, vamos a lanzar la nueva colección de vestidos pintados por mí, una cosa que se llama South Florida International Fashion Show. Ok. Y por ahí estamos, donde quiera que nos den una oportunidad, pues estamos tratando de embarrar toda la ciudad de arte, y las oportunidades en Miami no son muchas, así que hay que aprovecharlas todas. ¿Te gusta? ¿Cómo ha cambiado Miami en los últimos años? La verdad que ha... Sí, pero ha cambiado, lo que se ha puesto es más caro. No, pero artísticamente... Yo, de verdad, mira, yo tengo otro trabajo adicional que hago, pero casualmente llevo más de 13 años montando la feria Art Basel. Sí. ¿Cómo trabajaba? Montando las escenografías, los pisos, las paredes. Estoy bien, papá, ¿cómo se maneja una feria internacional de arte? Top. Claro. El año pasado, este año que pasó, se vendieron en cuatro días 600 millones de dólares en arte. Increíble. Hay mucho dinero en el arte. Pero si te gusta o no, que es lo que... No, me gusta lo que está pasando, lo que pasa es que yo no veo que hay una fuerza realmente contundente. Solamente pasa una vez al año. Ok, ¿crees que debería ser más consumado? Yo creo que los políticos deberían, aunque no les interese el arte, tenían que entender que el arte da mucho dinero y que solamente Miami se metió 200 millones de dólares sin pensar lo que se metió en arte. La movida en... Sí, en Art Basel. Sí, en Art Basel solamente el que metió... Pero tú sabes que eso va viajando, ¿no? Sí, está en Hong Kong y en Basel. Pero yo me refiero a Miami. Claro. Lo del trabajo que es montar eso. No, no, no. Yo me imagino... Si llevo 13 años montando. Claro, me imagino que tu idea es que se mantenga todo el año... Pero no al Basel, porque al Basel va a venir una hora y que hay tantas cosas que pueden pasar, no a ese nivel, pero podría ser un estímulo para que el arte se mueva de otra manera y saber que hay gente que prefiere comprar un Picasso y no es muy difícil. Claro. ¿Y tu ciudad favorita de los Estados Unidos en cuanto a...? Yo realmente he estado en Nueva York, Los Ángeles, Boston. Yo a pesar que me quedé de Miami, soy hijo de Miami. Tú sabes que eso es un poco la contradicción, ¿no? No, pero me gusta bastante Nueva York. Y creo, ahora por primera vez voy a estar en Los Ángeles y vamos a ver, porque ahí dicen que la cosa es otra película. Así que vamos a experimentar por ahí también. ¿Tus redes sociales? Floyd Heglish en Facebook y Floyd Heglish en Instagram también y en Twitter. Así que por ahí estamos. Si quieren un show, si quieren algo diferente, si quieren que me quite la ropa... Todo se lo puede pedir el señor Floyd. Y en el caso de Funky, a partir de los tatuajes... Ya que me quite la ropa. Voy a hacer algo con Funky en estos días, una poca irreverencia y poca locura, vea qué pasa. Vamos, por favor. De hecho, creo que quería hacer algo... Bueno, sí, le quería regalar algo a Chaten, pero no está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tú sabes qué es esto? No sé si se ve desde aquí. A ver, a ver. Son wax strips. A ver. Son wax strips. Y les quiero regalar algo a ustedes. O sea, de verdad vamos a hacer esto acá. Sí, o sea, tú no sabes quién es. Tú sabías quién era antes de haberme invitado al show. Yo no sé utilizar esto. Yo tampoco, pero vamos a intentar ver. Gente, Floyd, ¿tú quieres, por favor? Vamos a depilar a este muchacho acá en vivo. Vamos a depilar un pedazo de mi pierna. ¿Cuánto trae esto? No sé, no importa. Supongo que una es suficiente. Vamos a leer las instrucciones. Oye, ¿y la banda de rock no la tienes ahora? Bueno. ¿La qué? ¿La banda de rock? Ajá, mira. Yo no sé cuál. ¿Te pega la cosa esto? Sí, claro, ya. En eso ando. Ajá, y pegás. Mientras tanto, ajá, ¿tienes la banda de rock o no la tienes? ¿En la espalda? No, no, no. Mira, ¿qué tienes que calentar? Ah, no, no, no. Te dijeron que tenías que como frotar esto. Hay mujeres aquí en el equipo que nos están... ¿Hagado esto? Quita eso. No te queremos hacer daño. Otra. A él no le duele nada. A ese hombre me hizo un cuento que se metió con una pila de tiburones. ¿Cuánto? Hasta que siente que está un poco caliente. Ok. Aquí no dice nada de eso, ¿viste? Pero... Pero es la experiencia. Porque tú le tiraste una plumita en el ojo al palo y no quiere que te metas conmigo. Ajá, entonces. ¿Cuál es el...? No sé. Eso. Mira, donde tú quieras. ¿Y cualquiera de las dos partes se pone? Cualquiera. ¿Cuálquiera? ¿El qué? Plomo. Bueno, vamos a poner dos. Como quieras, brother. A ver, nene. Vamos a darle duro, brother. Se ve... Ese tiro de cámara que tenemos creo que no se aprecia mucho. Mire, ¿quién quiere ser el...? Hay dos. Bueno, ¿Floy está aquí o uno? Vamos a ver si... Vamos a ver si movemos los micrófonos para que se vean... Esta, ahí tiene. No, no, más arriba. Ahí está. Eso. Ahí está, ¿va? Perfecto. Miren, miren, mientras tanto se termina. Vamos a darle un rato ahí. Sí, sí. Vamos a darle un rato ahí. La pata aquí. Que se agarre bien. Ajá. Bueno, no, no. Era para... Lo hacemos al final. Exacto. Ok. Y en cuanto al internet, Instagram, YouTube, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo, ahorita, mira, aunque parezca un loco, es así. Aunque parezca un loco. Tú eres intranquilo, ¿no? Hiperactivo. Intranquilo. Bueno, lo que pasa es que me desperté temprano hoy, estoy medio cansado. Pero sí, muy intranquilo. Sí. Bueno, yo hago, mira... O sea, eso es una mala junta, Floyd. Mi propósito en esta vida, aunque parezca loco o lo que sea, es causar alegría y causar felicidad y crear amor. Porque es lo que... ¡Qué bello! Sí, hoy es lo que me encanta. No lo vimos ni la parte cuchi de Funky. Parece como contradictorio. Porque hace falta. Claro, sí. O sea, mira como... Mira, tú sabes que algo... Esta frase me encantó y siempre la repito. Cuando le dice que... ¡Qué bonita manera de vivir la que hace el entretenimiento! O sea, ¡qué bello vivir de entretener a la gente! Creo que es una manera muy bonita de ganarse la vida. Claro. Entretener a la gente. Sea músico, pintor, cantante. Dice que si puedes vivir de lo que haces, de lo que te gusta, de lo que amas, nunca trabajarías un día en tu vida. Claro. Así es. Entonces, que nos queda un minuto. Yo, ok. Me pongo retos muy difíciles o muy locos o muy casi imposibles de lograr. Y eso lo vamos a ver en YouTube. Cuando los logro, es como... Trato de mandar el mensaje de que, ok, si yo lo puedo hacer, tú puedes, sabes, mete tu trabajo y persigue tus sueños. Dale, uno, dos y tres. ¿Ya? El otro, el otro, el otro. Oye, pero esto no quedó tan bien. No quedó tan Cristiano Ronaldo. Ese es de arriba. Ese es de abajo, claro. Hay gente que se depila. Mire, no quieras hacerlo tú. Vamos a ponerlo, Floyd. Te damos el honor, por favor, que le termines de depilar acá. Ya va, hay que ponerlo bien. Aquí, que vamos a quitar todos estos. ¡Eso sí sonó! ¡Eso es rojo! ¡Eso sí sonó! No termina aquí. Yo trajo un marquito y todo, bro. Ajá. Vamos a marcarlo y... ¡No! ¡Qué bello! Sí, no, bello, bello. Está diciendo el amor, bro. El amor. Bueno, mientras tanto, les recuerdo que... Bueno, sigan entonces. Repetimos los Instagram de Floyd. Floyd, repetimos, ahí está. Aquí, esa cámara. Tus redes sociales, Floyd, rápidamente. Floyd Heglish. Floyd Heglish. Sí, Noxo. Exacto. Y arroba Funky... Funky Mata, ¿no? Matas. Matas. Más de una. Y arroba Alejon Carlos. Por favor, era aquí, mira. Aquí. Exacto. Lo vamos a poner. No, lo vamos a poner como abajo. Ya esto se acabó. Se acabó el programa. Gracias por invitarme. Saludos. Hola, el tío Chatecno. No tengo una herida. Tú no eres venezolano. No, claro, soy venezolano. Ay, ay, ay. Hasta la próxima, muchachos. Chao. Besitos. Abajo Maduro. Abajo Maduro. Abajo Maduro. Adiós.